En su óptica de experto, de profesional en la materia, ¿qué necesitamos para que el Callao sea un megapuerto más importante de América Latina? Bueno, yo quiero aclarar que si yo he incursionado en política ha sido para hacer algo por el Callao. Por eso me mantengo independiente. Yo no me importa el vehículo, digamos, que utilice siempre que todo sea en beneficio de los chalacos y del puerto del Callao. Yo he identificado en diversas discusiones, he llegado a identificar y la realidad que he vivido durante las campañas, cinco problemas álgidos en el Callao. La absoluta falta de una marina mercante nacional. La ampliación del puerto del Callao. La desnutrición infantil que alcanza al 25% de los niños del Callao, a los cuales les hemos tomado muestras de sangre y tienen 6.57 de maurovina. Uno de cada cuatro niños está condenado a sufrir retardo mental, puesto que su cerebro no se está desarrollando adecuadamente y todos sabemos que el cerebro se desarrolla de los 0 a los 5 años. La drogadicción, o sea, todo lo que comprende seguridad ciudadana. El Callao está desprotegido. Los delincuentes caminan por las calles, asaltan todo impunemente. No obstante que la región ha contratado 1.200, que me imagino, 1.200 personas, hombres y mujeres, que me imagino que serán todas del chimpún Callao, ¿no? Y les paga 800 soles mensuales, quiere decir que está gastando más de un millón de soles mensuales. Pero estos señores no tienen ni siquiera una vara. Se pasean las damas por la avenida Sáenz Peña, por Colón, pero no hacen nada. Ven un asalto y dicen, no puedo intervenir porque no tengo vara, porque son más grandazos que yo, porque son más personas. O sea, un 0 a la izquierda en seguridad ciudadana. Y nos está costando un millón de soles mensuales a los chalacos de nuestro dinero, porque es dinero de la renta de aduana que va a la región. Y por último, el masivo desempleo. Uno, si va a la avenida Sáenz Peña del Callao a las 10 de la mañana cree que hay procesión, pero no. Son todos los desempleados que están esperando una nombrada en el puerto, que están sentados en las bancas pasando el tiempo, que están deambulando. Hay muchas ambulantes, niños que venden caramelos, y no hay nada más deprimente que ver a un niño que en lugar de estar en el colegio estudiando, esté vendiendo caramelos con un poco pálido de nutrido. Entonces, si recibimos 150 millones de soles anuales, en el peor de los casos, eso lo recibimos hace 20 años. Son 3 mil millones de soles que hemos recibido. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se han gastado en obras suntuarias, como la ampliación de la avenida Hualachalaca, una avenida recientemente remodelada, hermosa, que fue llenada de cemento y una pared, que yo le llamo la pared de la vergüenza, que ha separado a los vecinos y que en estos momentos constituye, pues, el muro infame construido durante el régimen del inepto señor Canches y del alcalde Curi. Entonces, volvamos a la marina mercante. Hace, en 1985, el Perú tenía 65 buques mercantes y más de un millón 100 mil toneladas. Eso permitía, y una reserva de carga del 50%. Eso permitía dos cosas. No depender de buques extranjeros para el transporte de nuestras exportaciones. Ojo, solo exportábamos por 5 mil 500 millones de soles, de dólares, perdón. Y, segundo, teníamos una reserva naval, porque la marina mercante constituye la reserva naval. Posteriormente, en el gobierno de Alan García, en el año 87, dieron una disposición que desalentó mucho a los armadores peruanos, aumentando los impuestos y no aplicando estos impuestos a buques de manera extranjera. En el año 92, Fujimori les da el tiro de gracia y dispone algo de loco, ¿no? Que el diésel lo paguen con todos sus impuestos, los buques de bandera nacional y exonera del impuesto del IGB y del selectivo al consumo a los buques de manera extranjera. Al revés, ¿no? Eso ha sido hecho evidentemente con una intención, pues, ¿no? ¿Qué hicieron los armadores? Vendieron todas sus flotas, Navidad Santa, Transoceánica, Humboldt, Neptuno, todo ello vendieron a armadores chilenos que estaban a la expectativa. Entonces, hoy, 30 de mayo del...